No solo son compatibles, sino que es necesario que la empresa tenga responsabilidad corporativa. Al final estamos en un entorno donde los clientes y la ciudadanía en general buscamos referentes creíbles, buscamos confianza y una de las formas de generar confianza en nuestros clientes y en general en la sociedad, en el mercado en el que desarrollamos nuestro negocio, es apostar por actividades relacionadas con responsabilidad social corporativa, pero no solo con una intención comercial, no solo con una intención de mejora de la valoración que se hace de la marca, sino también con una intención de pura responsabilidad con el entorno en el que trabajamos y donde comercializamos nuestros productos. En Orange trabajamos en distintas áreas dentro de responsabilidad social corporativa. Nos preocupan mucho colectivos en riesgo de exclusión económica, también nos preocupan mucho personas con algún tipo de discapacidad y tenemos acciones dedicadas a ellos. Por supuesto nos preocupa el medio ambiente y apostamos por el reciclaje de nuestros dispositivos y también apostamos por la economía circular, que al final mejora el medio ambiente y el planeta en el que vivimos todos. Recientemente hemos incluso lanzado un servicio que se llama Gigas Solidarios, en el que nuestros clientes pueden ceder los gigas que no consumen de su tarifa mensual a familias que están en una difícil situación económica. Para llegar a detectar a esas familias tenemos un acuerdo con aldeas infantiles y entonces nos parece que es una muestra más de cómo la responsabilidad social corporativa también se puede convertir en un servicio, en un producto, pero en un producto que aporte valor más allá del valor comercial a la sociedad en la que desarrollamos nuestro negocio. ¡Gracias!